La palabra a la señora Chávez. Por el delito de rebelión, ¿no? Que es justamente el que usted es el juez de garantía. Sin embargo, señor magistrado, desde el día 20 de junio del año pasado, que se da la prisión preventiva con elementos falsos por parte de la Fiscalía, y que en su momento se darán cuenta, porque no somos cansados de decirlos, inventando de que yo me fui a la Embajada de México, que yo ingresé a la Embajada de México. Yo nunca en mi vida he pisado a la Embajada de México. No conozco a la Embajada de México. El celular que tanto se habla, señor magistrado, donde yo tenía el chat del gabinete bicentenario, era mi celular del Ministerio de Cultura, donde fui titular. Entregué el celular del Ministerio de Cultura, donde con respuesta todo el chat, a la cartera de Cultura. Un celular que tiempo después de los hechos del 7 de diciembre empecé a utilizar. Un celular que no tenía nada que ver el 7 de diciembre, y que se me toma en el mes de marzo, en el Congreso, marzo del 2023, tres meses después de los hechos del 7 de diciembre, es el que el Ministerio Público indica que tengo que entregar. Un celular que no tiene nada que ver en los hechos. Ese celular del magistrado es el que yo entrego en agosto del año pasado, después de cinco meses, en efecto. Pero con esos dos causales, de una Embajada que nunca pisé, y de un celular que no tenía nada que ver en los hechos, es porque me trae la mía prisión. Estando en prisión, señor magistrado, se me hizo una declaración para diciembre del año pasado. Declaración que nunca el Ministerio Público tampoco vino a tomarle, porque cerraron la investigación. O sea, me vinieron a sentar a desarraigar de Tacna a una prisión de anexo, Chorrillos, donde no tengo familiares, en Lima. Donde la única visita que he recibido es la de mi madre, por Cruz Roja Internacional. Donde mi síndrome de Damping, empecé a tener aquí en la prisión, causal, que me ha hecho descender más de 15 kilos. Donde acabo de atrapensar una huelga de limpie de dos semanas, que me ha impedido poder encontrarme con mi defensa técnica. Poder comer alimentos durante estas dos semanas, porque mis vitaminas también se han acabado. Donde no he podido tener atención médica. Donde todos mis derechos se han visto vulnerados. Y donde el Ministerio Público alegremente dice que tienen elementos, más elementos. No tienen ningún elemento. Ningún elemento. Pero porque entiendo que es un caso de carácter mediático, quieren sentarnos en el banquillo de los acusados cuando se den juicio. Bien, perfecto. No tengo ningún problema en que los cargos se den en ese espacio. Pero señor magistrado, esta cesación que estamos presentando es porque en julio de este año, la sala penal permanente a cargo del doctor San Martín Castro y de los otros magistrados, ha indicado que aquel criterio sobre el celular, dicen que para un caso de novedad, en Tagna justamente, que la no entrega del celular no equivale a peligro procesal, sino equivale a un derecho legítimo de la defensa, de la autodefensa, de no incriminarse en uno mismo. Entonces, si el criterio de la sala penal permanente es diferente al que se tomó en mi caso, entonces lo que estamos haciendo nosotros es, bueno, el criterio de la sala penal permanente, donde hemos llevado dos apelaciones de las dos asociaciones, señor magistrado, ha cambiado. Y dice que la entrega del no celular, en este caso es la entrega tardía del celular, que no tenía nada que ver, pero la entrega tardía, y se la hemos entregado al Ministerio Público. Entonces, si se está dando ese criterio, ¿por qué solamente a mí? Le queda un minuto, doctora. Sí, doctora, yo no, yo no, yo no, yo no termino. ¿Por qué me quieren aplicar a mí un criterio diferente? Por ser bestichante. ¿Por eso me quieren aplicar un criterio diferente? Me parece absurdo. Porque supone que somos iguales ante la ley. Y eso es un derecho constitucional. Y si somos iguales ante la ley, entonces que se aplique el criterio de la sala penal permanente de la Suprema, que se ha dado a fines de julio de este año. Y que ha sido un criterio distinto al que se tomó conmigo en febrero de este año. Pero en mi caso era un tema procedimental. Ahora es una casación, señor magistrado. Es una casación. Y es un párrafo de carácter vinculante. Entonces, con todo respeto, lo que yo les pido no es que no lleven el proceso. No lleven el proceso. A mí me encontraron en mi casa, no saltándome de un edificio a otro. Yo me entregué a la justicia, a pesar de que era un hecho arbitrario. Me entregué. Y estoy dando la cara. Pero seamos coherentes con lo que viene pasando en la jurisprudencia de la Suga. Que me den la oportunidad de defenderle. Y que no se me prive como estas dos últimas semanas, por un derecho a huelga que no se opcionan aquí en el INPE, de no poder asistir a mis audiencias. De no tener un servicio de salud. De no poder comer. De no poder comer, señor magistrado. Entonces, ¿hasta cuándo? Pido poder tener mi comparecencia, poder ejercer mi derecho a la defensa. Y yo siempre me he llenado a la justicia. Solamente eso, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, señora. La doctora Betsy Chávez no está presente aún cuando tiene el derecho, no solo de participar de la audiencia, sino poder hablar y convencer en cuestiones de hecho. No está presente. Lo cual, señor juez supremo, es algo repetitivo. Es algo que hemos tenido que lamentablemente pasar durante estos más de 15 meses de injusta y desproporcionada prisión preventiva, en donde la igualdad de armas y el ejercicio de la defensa es solamente un papel escrito. Pues en la práctica no se dan estas circunstancias. Quiero hacer y que se tome presente esto, señor juez, antes de empezar mi informe. Señor presidente, voy a ser juez supremo, perdón. Voy a empezar entonces a su... Tiene el uso de la palabra. Adelante. Gracias, señor juez supremo. Como le decía, estamos a 15 meses de lo que consideramos una injusta y totalmente desproporcionada prisión preventiva contra la doctora Betsy Chávez. No podemos entender el rescate y la defensa del derecho más importante que puede tener un ser humano, que es el derecho a la vida. Pero que es un derecho que no puede ejercitarse sin otro derecho tan a la par que debe prevalecer en sociedades democráticas, como es el derecho a la libertad. Una libertad que hoy, vuelvo a repetir, señor juez supremo, lleva 15 meses secuestrada. 15 meses de un derecho irrepetible, porque la vida no se repite, porque la vida se va agotando y es un ser humano que se encuentra privada de este gran y fundamental derecho que le corresponde a todo ser humano, sin distinción de absolutamente nada, solo por ser humano. La inocencia, señor juez supremo, no ha sido lo que ha prevalecido, la presunción de inocencia, no ha sido lo que ha prevalecido en estos 15 meses de martirio. Para nada. Se ha valorado siempre lo más fácil. Se ha valorado siempre en taparnos los ojos, taparnos los oídos y decir, bueno, prefiero que se mantenga presa la doctora Betsy Chávez, argumentado, que argumentado políticamente por un ministerio público cuya función ya no es perseguir bajo los parámetros de la democracia y el debido proceso, sino bajo indicaciones totalmente apartadas de su función y de su ayuda a tener un régimen verdaderamente democrático. Señor juez, si me permite, podemos solicitar de que se le pida a la defensa argumentar respecto de su pedido de cesación, pero no puede ser acá una alegoría a la posición que tiene como ciudadano en este país. Señor juez supremo, no le permito la intromisión del Ministerio Público. Yo tengo el derecho de hacerme valer política y jurídicamente en esta sala y estoy ante un juez tutelar. No estoy en el Ministerio Público, ni estoy ante Patricia Benavides. Doctor Noblecilla, doctor Noblecilla, aquí estamos en un espacio jurídico, no político. Somos todos políticos, señor juez, porque somos un Estado político de derecho. Pero acá no, aquí en este espacio yo voy a escuchar argumentos jurídicos, doctor. Así que por favor, centrémonos en eso y evitémonos calificativos, porque si no, no es un debate. Acá no hay ningún calificativo, el único calificativo es la defensa, la libertad, porque yo vengo a defender la libertad, no vengo a defender otra cosa sino que la libertad. En eso enfóquese y ahí apunte sus argumentos, ahí, ahí justamente. Sí, pero con lástima, señor juez supremo, con mucha lástima, porque vengo a defender la libertad, no vengo a defender una posición política. Pues bien, señor juez supremo, pues bien, vamos a entrar entonces a ese argumento que me obligan y que no se me permite hacer un hincapié en los tratados internacionales de derechos humanos, a la propia constitución política de nuestro Estado. O es que tampoco por ser política la constitución no vamos a poder en este momento advertirla y defenderla. Pues bien, no importa, no importa. Voy a centrarme entonces a lo que usted quiere, señor juez supremo. Y voy a decirle algo muy sencillo e importante. Aquí el Ministerio Público, en esa loca carrera, en esa frenética carrera de persecución, para mí, totalmente alejada de lo que se pretende y se lo quiere en una sociedad democrática, ha venido siempre argumentando, por ejemplo, fantasías. Como, por ejemplo, vamos a hablar concretamente, señor juez, del celular de la doctora Betsy Chávez. Aquel celular que tanta vestidura rasgó el Ministerio Público cuando no, supuestamente no había entregado. Aquel celular que le sirvió de fundamento y base de una política inquisitiva, de una posición inquisitiva, para poder convencerlo a usted, para que determine una prisión preventiva. Pues bien, señor juez supremo, ante eso, yo le voy a decir solamente lo que ya se sabe, que la señora Betsy Chávez, la doctora Betsy Chávez, entregó el celular. Pero eso tampoco bastó, pues, sino que había que seguir insistiendo, había que seguir justificando. 15 meses, vamos, más de 400 días, que un ser humano está injustamente prisionero. Pero bueno, vamos a hablarle algo muy concreto, señor juez supremo. Vamos a hablar de la no autoincriminación y vamos a ponernos en un supuesto negado. Vamos a ponernos en un supuesto negado. Y nos vamos a referir, referir, perdón, a la casación número 996-2024-Tagna, cuyo ponente ha sido el juez de la Corte Suprema César San Martín. ¿Qué nos habla la casación número 996-2024-Tagna? Un derecho recogido políticamente, miren cómo vamos un poco, porque de donde se nace se regresa, señor juez supremo, y esto también es político. Porque ese derecho a la no autoincriminación está recogido, no por tesis fiscales, ni de la justicia solo del Perú, sino por pactos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, la no autoincriminación. Y ha sido también sustentado, ha sido también profundizado por la Corte Suprema de esta República del Perú, República Política, señor juez supremo, en donde nos dice que es un derecho la no autoincriminación, que no se puede utilizar la falta de entrega o la no disposición de entrega de un equipo, en este caso el famoso equipo celular, para poder con ello inferir, y no solo inferir, sino secuestrar la libertad de un ser humano, que es lo que hoy venimos a rechazar. Señor juez supremo, en el escrito, se ha puesto, se ha acompañado en frases exactas y expresas de lo que la misma Sala Suprema ha esbozado. Me permito solamente, aunque seguro me quedan muchos minutos, pero igual, me permito que el derecho a no discriminarse incluye la facultad del imputado de decidir no proporcionar evidencia que pudiera incriminarlo, y no puede ser interpretado como una conducta de obstrucción, o como un indicio de culpabilidad. Señor juez supremo, el derecho de no autoincriminarse incluye la facultad del imputado de decidir no proporcionar evidencia que pudiera incriminarlo, y no puede ser interpretado como una conducta obstruccionista. Yo no sé si será suficiente, señor juez supremo, la verdad que no lo sé, pero la verdad es que nosotros insistimos. No solamente la inocencia de la autora Betsy Chávez, sino esta desproporción total que secuestra su libertad. Yo no sé qué tanto se acepte lo político o no, en una situación que nosotros consideramos incluso hasta más política, y hay que decirlo, hay que decirlo. Y hay que también rescatar a grandes doctrinarios de nuestro sistema americano, por ejemplo, el doctor Zaffaroni. Y permítame, con esto termino, y prometo no aburrir a la fiscal de incomodar esta sala, pero déjeme decirle lo que dice un genio Raúl Zaffaroni, la presunción de inocencia y el derecho a la no autodeterminación son inseparables en la defensa de la libertad individual frente al poder punitivo del Estado. Señor juez supremo, por todas estas consideraciones y en un Estado democrático de derecho del cual soy abogado y pretendo seguir siéndolo, yo solicito la libertad de Betsy Chávez en lo que es la censación de su prisión preventiva. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Mesa tiene el mismo tiempo que la defensa. Muchas gracias, señor juez. Vamos a iniciar diciendo que no es su despacho quien impuso la prisión preventiva a Betsy, Betsy Chávez Chino. Fue la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República que reformando la resolución emitida por este despacho supremo, la resolución número 3 de 26 de abril de 2023, resolviendo el recurso de apelación 133-2023, estableció y declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público y dictando los 18 meses a la investigada Betsy, Betsy Chávez Chino. ¿Y cuáles fueron los fundamentos? Eso es lo que no ha precisado, en todo caso, la defensa técnica de Betsy, Betsy Chávez Chino. En el fundamento quinto, señor juez, de esta resolución de apelación 133-2023, se ha precisado lo siguiente, en este mismo sentido es de resaltar que tras el fracaso del autogolpe de Estado salió prestamente del Palacio de Gobierno y según la declaración de la testigo Vega Tafur, así se lo hizo saber el edecán de la encausada, confirmado por lo que fluye del reporte de geolocalización, el vehículo oficial de la encausada inicialmente se dirigió a la Embajada de México, pero luego cambió de rumbo con dirección a sus oficinas en el Congreso. Ello revela que pretendía huir, peligro concreto de fuga, pero no pudo hacerlo por lo sucedido con el expresidente Castillo Terrones, detenido en flagrancia. De suerte que tal situación unida a su falta de arraigo laboral sólido hace factible el mandato de prisión preventiva requerida por el Ministerio Público. Y esto lo ha, finalmente lo ha también precisado en su Fundamento Séptimo cuando dice que en estas condiciones la prisión preventiva es proporcional no solo por la gravedad del hecho punible, sino porque es adecuado para garantizar los fines del proceso y necesaria para asegurarlo. Una medida menos restrictiva no podría garantizar el sometimiento de la encausada a la acción de la justicia y no sería idóneo con lo sucedido y la situación jurídica de la imputada. Entonces vemos aquí que el sustento que ha recogido, en todo caso, o que ha plasmado en dicha resolución la sala penal permanente, es que se ha presentado el peligro de fuga y no como se ha indicado ahora en la audiencia, que es el peligro de obstaculización. Debemos además indicar, señor juez supremo, que de acuerdo a lo que precise el artículo 283 del Código Procesal Penal, solo procede la cesación de la medida de prisión preventiva cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulta necesario sustituirla por una medida de comparecencia. Y así también la jurisprudencia nacional, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que efectivamente debe de existir nuevos elementos de convicción que legítimamente las partes pueden aportar en el proceso, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, pues como hemos advertido, solamente, y conforme ha manifestado la defensa técnica de Chávez Chino, solamente se remite a lo precisado en la casación 996-2024-TACNA, que como también ya hemos indicado, es verdad que solamente se remite a lo que se ha precisado en la misma, que la entrega tardía o que la entrega de otros chips por el celular que se le habría solicitado no podría ser considerado per se como peligro de obstrucción, dado que la persona a quien ha sido requerida tiene todo el derecho de defensa de no autoincriminación. Y efectivamente, que no es el, en todo caso, no es la motivación utilizada por la Suprema al momento de dictar la prisión preventiva en contra de Chávez Chino. Debemos también indicar que no existen en autos nuevos elementos de convicción que permitan establecer que aquella situación en la que se impuso la medida de prisión preventiva ha variado porque o se han desvanecido los elementos fuertes de convicción o se han debilitado los mismos con los nuevos elementos de convicción. Y por el contrario, se ha visto fortalecida en razón de que a la fecha, como ya es de conocimiento de su despacho y de las partes en auto, se viene sometiendo al control riguroso judicial la acusación formulada contra la coacusada Betsy Betsabe Chávez Chino. En ese sentido, tenemos que indicar que como se ha precisado en el Fundamento para la Imposición de la Medida Coercitiva, además de la concurrencia de los presupuestos señalados en los literales A y B del artículo 268 indicado y ha tenido su basamento en que existen razones que permiten colegir que se trata de eludir la acción de la justicia, debe tenerse en cuenta que conforme al propio artículo basta con la concurrencia del peligro de fuga. No precisa la norma que tengan que concurrir copulativamente con el peligro de obstaculización como lo ha sugerido ahora la defensa técnica. No obstante, sobre la obstaculización, ya que fue materia también de análisis en el recurso de apelación 232-2023 de la Suprema, en el Fundamento Jurídico VI, se advirtió que la imputada entregó tardíamente el equipo celular cinco meses después de haber sido requerida, lo cual evidenciaba, como se acreditó con el informe digital forense 35-2024, que se podía presumir que el equipo había sido formateado o se encontraba en modo inicio de fábrica. Se verificó además 20 eventos del dispositivo dentro de los cuales se puede apreciar que existe un evento de reseteo de fábrica que concluye y se concluye en este informe pericial que el equipo celular ha sido reseteado a modo de fábrica de lo expuesto. Se desprende entonces que de dicho informe se advierte una conducta de obstaculización a la averiguación de la verdad. Esto, en suma, por cuanto dicho equipo celular fue entregado meses después debidamente formateado, lo cual imposibilitaba encontrar algún elemento no solo de cargo, sino también de descargo, por lo que no correspondería a dicha situación entenderlo como un criterio de homologación con el supuesto mencionado en la casación 996-2024-TACNA, en tanto que de la citada pericia se advierte mala fe procesal respecto a la conducta procesal de la ahora coacusada Betsy Betsabecha Vechino al haber entregado un celular formateado y después de tantos meses después, pero debemos también advertir que la sala penal permanente en su oportunidad al referirse al peligro de obstaculización en el fundamento de derecho quinto de su resolución número en la resolución de apelación 133-2023 haciendo mención al peligro de obstaculización además ha señalado que luego del fracaso del autogolpe dispuesto dispuesto ahí en ese momento por el entonces expresidente de la república la coacusada Betsy Betsabecha Vechino dispuso que toda la documentación y equipos que se encontraban en su oficina en la EPSM fuesen recogidos y entregados a ella y además ocultó el celular al que hace mención la defensa técnica de la indicada Chávez Chino en ese sentido no existiendo nuevos elementos de convicción que obliguen a evaluar si han logrado enervar o disminuir la fuerza de aquellos que fueron evaluados al momento de dictar la medida de prisión preventiva se debe desestimar el pedido realizado por la defensa técnica de la investigada lo contrario significaría pretender una reevaluación de los elementos de convicción que no es de recibo más cuando este juzgado supremo ya ha dejado sentada su posición que el cese de prisión implica la variación de la situación jurídica existente al momento que se impuso la medida y no el reanálisis o reevaluación de los elementos de convicción que las partes procesales plantearon en su momento o y que el ministerio planteó y requirió inicialmente la medida coercitiva por esos fundamentos señor juez supremo solicitamos se declare infundado la o infundada la solicitud presentada por la defensa técnica de Chávez Chino de cese de prisión preventiva muchas gracias señor juez supremo gracias doctora chico chico Gracias.